Vida nueva ¿Y por qué no puedes poner cachetón nuevo? Año nuevo ¿Ah? Ah, no hay, bueno ya ¿Cómo están queridos amigos televidentes? Muy buenos días, bienvenidos ¿Cuál es la bombón? ¿Ya hablas acá? ¿Acá está el bombón? No se pone brava Buenos días, buenos días compañeros ¿Cómo estás querido compañero? Feliz en el último noticiero del año Aquí con nuestra querida bombón La última emisión informativa de esta hora de la noticia de la comunidad del año, ya aquí volvemos el próximo año, Dios mediante por cierto, Dios mediante con la esperanza de felicidad, de dicha de salud, de gozo y lógicamente prosperidad en el 2020, este año yo creo que ha sido un año regular, un año bueno entre bueno, malo, con sus problemas y sus bemoles pero bueno, basta de lamentos, basta de lamentos vamos a esperar la prosperidad vamos a esperar la felicidad, vamos a esperar la tranquilidad, vamos a esperar días mejores, como siempre vamos a ser optimistas no nos vamos a lamentar, lo que trajo el año allá se está quedando y ahí dejémoslo tranquilamente para que repose en paz nosotros llenémonos de dicha de felicidad, de prosperidad llenémonos de esperanzas de tener un año muy bueno mi querido José Luis tío, así mismo es tal como usted lo dice me quería resalentar me quería bombón efectivamente llenarse de prosperidad de alcanzar de cumplir metas objetivos inmediatos inmediatos en este año 2020 yo voy a compartir con el señor Hugo Avilán me parece que ha sido un año relativamente bueno y bueno, personal no me quejo no hay que quejarse decía por ahí las abuelitas no hay que llorar sobre la leche derramada y efectivamente siempre mirar para adelante estar siempre comprometido y sobre todo algo que es muy importante la unidad la unión la familia que es lo primero lo preponderante para llevar a cabo cualquier tipo de situación porque la familia es la base fundamental de la sociedad y para eso estamos para compartir si tiene algún problema alguna situación con su familia con su papi con su mami con su esposa con su hija es el momento es el momento oportuno de darse un abrazo de reconciliarse y de estar bien si tiene algún compañero algún amigo o alguna amiga que se sienta no esté llevándose bien pues es momento de abrazarse y unísonos ahí unidos decir feliz año 2020 llámala hoy ahora José Luis José Luis José Luis yo le iba a dar un tentazo que se queja pese a que hasta 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 domó camellos este año le tocó domar camellos ah sí, sí, sí pero no usted no se queja no, no, para nada no hay que quejarse no hay que quejarse permiso, permiso, permiso permiso ese tío va a abraciarnos por el feliz año no de las camaretas ya, ya, vámonos poniendo aquí abajo todo como que como que no soy de esta gallada yo también como que el beso de igual también abrácelo ya la bocó 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 ha sido más peligroso que la mujer se metió en problemas oye este ha sido más peligroso que las mujeres bueno compartiendo compañeros con lo que ustedes dijeron realmente que lo negativo se vaya siempre hay que pensar en positivo pues y agradecer a Dios cada minuto de nuestra vida el hecho de estar aquí con salud y con vida es lo más importante eso pues lo que yo quiero resaltar agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos da todos los años que las cosas malas se vayan que lo negativo se vaya atrás ni para coger impulso y es verdad como dice José Luis pues es el momento de la reconciliación de perdonar y de amar ¿no? por supuesto que sí bueno denle un abrazo a la bombón bueno hablando justamente del compañerismo hablando justamente de la reconciliación hablando justamente de los momentos especiales que uno es del amor hacer el amor y no la guerra exactamente vamos a un sitio en donde no se hace muy bien el amor pero que digamos que el amor por el respeto a los demás porque hay gente que abusa de ello de la pirotecnia ¿verdad? la pirotecnia que no es controlada es sumamente peligrosa incluso para los animalitos preferible no usarla no usarla incluso para los animalitos por supuesto por experiencia mis queridos amigos yo como ustedes saben yo ya casi llego al siglo de vida y tengo muchos años de periodista más de 35 años de comunicador he visto no me han contado una vez en una explosión que hubo en el suburbio vi un brazo prendido de un cielo raso no es que el brazo se había cogido de ahí y el cuerpo se cayó el cuerpo quedó en el piso y el brazo salió disparado y se incrustó en el cielo raso no puede ser estaba el brazo guindado ahí en la tema una de tantas vi por ejemplo una pierna por allá en el problema que hubo en la bahía vi ojos nariz ah bueno eso es usted si Hugo pero hasta los que parecen más inofensivos ojos orejas me contaron en un hospital Hugo un chispeador si un simple chispeador que uno dice es inofensivo claro dice que hizo contacto pues con ese vestido que estaba pues este era un vestido sintético y la niña tuvo quemaduras en todas las partes de su cuerpo incluyendo su cara yo me abrí paso entre brazos manos ojos orejas nariz así así caminando en la bahía lo viví no me lo contaron lo viví y esto que vi ese brazo lo vi no me lo contaron yo lo vi yo era reportero antes que se nos queme antes que se nos queme yo he visto máximo piernas nada más una pierna otra pierna uy Dios mío usted dice usted porque va a comprar piernas de chacho una pierna aquí otra pierna allá otra pierna aquí una pierna aquí una pierna aquí ahí está Moralito está asustado al lado de los explosivos Moralito en los explosivos sale de ahí hermano qué pasó buenos días cómo estás Moralito mis queridos compañeros Huguito Tocayo Rosita por allá los estoy escuchando amigos televidentes saludos cordiales por fin viernes hoy último viernes del año 2019 nosotros por acá desde el estadio monumental y ustedes hacían referencia a aquellos que les encanta despedir el año reventando el viejo sí hay algunos que tienen esta tradición pero ojo señores mucho cuidado no cualquier pirotecnia es adecuada no cualquier pirotecnia que le vendan allí en la esquina camuflado o vendido metido en la fundita de cartón de papel ojo cuidado con ese tipo de explosivos que pueden ser dañinos y pueden traer consecuencias realmente fatales como ya lo estaban comentando en el estudio por acá nosotros nos encontramos como les reitero les repito Lunita por favor ese ambiente perfecto ese es el ambiente de fin de año que estamos escuchando de fondo por acá nosotros desde el estadio monumental del Barcelona en esta explanada donde año tras año se lleva a cabo la feria de los de la pirotecnia precisamente alcalde caballero nos va a ayudar rápidamente para poderles llevar a ustedes cuál es la diferencia entre el producto que le venden en la esquina metidito ahí escondido en una funda de cartón de papel con este tipo de producto que están ustedes hoy ofertando buen día buen día caballero la diferencia es que este producto ya viene totalmente legalizado lo puede manipular tranquilamente lo puede llevar de aquí a su casa lo puede tener de otros días hasta el momento que lo puede activar esto solamente se activa poniéndole sacándole el seguro a la mecha no prende claro si usted no le pone fuego esto no se activa por nada no es como el casero que con un golpe y el almacenamiento también requiere cierto cuidado ¿verdad? requiere un cierto cuidado en un lugar fresco y mientras del resto no pasa nada mientras no tenga el juego ahí activado no se no se para aquellos que dicen que les gusta reventar el viejo hasta el último que les gusta reventarlo bien ¿qué nos ofrece usted por ejemplo? para aquellos que les gusta reventar bien el viejo tenemos esta metralleta de aquí la del rambo la metralleta claro esta tiene mil tiros tiene 6 metros 50 de largo y está muy económica porque aquí como que se está llevando 10 gruesas de camaretas artesanales esta de aquí usted le tira al año viejo cuesta solamente 15 dólares y se le terminó el año viejo perfecto ¿desde cuándo y hasta cuándo estarán ustedes aquí? nosotros estamos aquí el 22 de diciembre y terminamos el 31 de diciembre ¿hasta qué hora del 31? yo gracias a ellos todos los años me voy 7 de la noche 7 de la noche perfecto entonces aquí estamos muchísimas gracias a mi estimado amigo con quien hemos dialogado la mañana de hoy comerciante de la pirotecnia acá en el estadio monumental de Barcelona donde se lleva a cabo esta feria rápidamente estamos con uno de los miembros de las fuerzas armadas del Ecuador básicamente para darnos sus recomendaciones sobre todo primero nosotros podemos observar hoy por hoy ya en estas épocas de fin de año a los niños manipulando este tipo de pirotecnia no es recomendable mi estimado buen día muy buenos días para todos los televidentes soy el capitán de fregata Jorge Velestegui de control de armas guayas como usted muy bien lo dijo es una pirotecnia dirigida a los mayores de 18 años es responsabilidad de los padres de familia y de los hermanos mayores de una familia ver el adecuado uso y ellos son los que tienen que manipular ellos tienen que ser los que activan este tipo de luces pirotecnicas para el fin de año ese es un desarrollo responsable del uso adecuado de este material y para llegar a este material acá el comando conjunto hace un proceso de verificación de las normas tanto internacionales de seguridad como de las normas nacionales que hay que cumplir para poder ingresar este material a eso justamente iba perdón que le interrumpa a eso justamente iba el hecho de que ustedes estén aquí presentes significa que están avalando que este producto si es en este caso brinda menor riesgo para quien lo vaya a utilizar sobre todo a diferencia del que se hace artesanalmente y que evidentemente va a generar mucho peligro y que ya en años anteriores ha provocado incendios muertes bien efectivamente el comando conjunto a través de los comandos operacionales a nivel nacional y en coordinación con la policía nacional gobernaciones y autoridades locales como son los GAT y los comisarios e intendentes se está socializando las disposiciones del comando conjunto para decomisar todo material que sea traído de forma ilegal al país o también que sea hecho en forma artesanal entonces se han hecho reuniones en mi jurisdicción como corresponde con la provincia de los ríos en santa elena y aquí en el guayas con las diversas autoridades civiles de la localidad para normalizar el adecuado uso y buscar áreas como esta de la feria de juegos artificiales para que sea comercializado en forma segura y que sea regularizado perfectísimo muchas gracias entonces allí pudimos escuchar por un lado la versión de los comerciantes que hoy están apostados en la explanada del estadio monumental así como también la versión por parte de los miembros de las fuerzas armadas lunita por favor ese ambiente de fin de año porque estamos despidiendo nosotros vamos a retornar con esto a estudio compañeros allá Huguito Rosita mi querido Tocayo ustedes con este ambiente de fin de año se va al 2019 y nosotros desde acá desde exteriores a nuestros amigos televidentes lo mejor para este 2020 compañeros amigos ustedes con más información adelante música y sonrisas muy bien Moralito muchísimas gracias por tu informe acá te esperamos para celebrar y hacer ese brindis a lo grande para despedir el año bueno ahí está la pirotecnia recomendada recomendada con la responsabilidad adecuada que cumple todas las normas y que cumple con las normas exacto el problema mi querido José Luis mi querida Roselena querido Camino es que la gente no toma conciencia ¿sabes dónde guardan toda la pólvora y todo lo demás debajo de la cama de los niños eso es mi responsabilidad y usted sabe porque usted también ha hecho cobertura cuando con eso puedes volar una manzana entera eso se contamina rápido y valga la pena para hacer la recomendación Hugo porque justamente en este reportaje que yo les dije que hice la enfermera y la doctora nos comentaba que lo típico y el del cuerpo bombero también es que los muchachos los niños venden entre los escombros y cogen y eso uno dice ya se quemó ya explotó no pasa nada y es en el momento que lo cogen cuando hay la explosión y como los niños son inquietos quieren seguir reventando petal están recogiendo entonces por favor tomen toda la pipa ese es un gran peligro para todos ese es un grave problema ellos mira y hay otra cosa más que uno va al operativo con la policía rompen los parabrisas le caen a palos le tiran piedra ¿verdad? porque dicen que de eso están trabajando de eso viven y yo me pregunto yo me pregunto personalmente yo me pregunto y de que han vivido el resto de ellos porque la pirotecnia no se vende todos los días ni todos los meses las van elaborando las van elaborando pero no las van vendiendo entonces no están viviendo de eso pero las tienen almacenadas y hay que ser peligroso y que es más peligroso para tu propia familia sí pero ¿qué hacen durante los 9, 10 meses anteriores? 10, 9, 10 meses anteriores nada o sea no comen no se visten no compran remedio nada están esperando que sea diciembre para recién trabajar no, no, no es hecho de forma artesanal esa es la mañacería que utilizan la disculpa o la forma de querer hacer válido algo inválido hacer válido algo ilegal y que le cuesta la vida a su propia familia a su propia familia porque si pones debajo de la cama de tu hijo perdóname eres un irresponsable total entonces el primero que vuelve es el muchacho claro no estamos en contra de la gente que quiera comprar pirotecnia pero siempre que tenga el orden que tenga una norma que tenga aprobado por el cuerpo de bomberos en una zona como una explanada donde se puede un monedito lo ha demostrado una zona permitida yo o sea soy yo a mi no me gusta la pirotecnia a mi no me gusta pero igual igual la gente que compra que dice ah reventarlo como se debe bueno es que compañeros la mejor forma de prevenir para mi es no usarlo así es punto pero bueno no estás bravo no pero es que yo lo digo no estás bravo pues tampoco no te pongo bravo a mi tampoco oye es que con todos esos testimonios que hemos escuchado bueno charlie se nos va la bombón yo me voy a donde me voy a quemar charlie pisa por favor donde se encuentra nuestro querido compañero para que nos informe adelante muchas gracias así es estamos en el norte de Guayaquil esa es la alegría charlie en el centro de revisión técnica vehicular donde es el penúltimo día de atención aquí en estas oficinas en el norte de la urbe porteña todavía llegan usuarios conductores rezagados que no hicieron ese trámite correspondiente al 2019 y están ya para esa fecha cancelando también una multa de 50 dólares que se debe pagar para que tengan el respectivo documento nos encontramos aquí con el director de revisión técnica el señor Carlos Orellana quien nos va a dar detalles porque nos decía que al mes de noviembre tenía un promedio de 9000 vehículos que faltaban todavía de pasar por estas instalaciones buenos días en efecto en el corte del mes de noviembre había una cantidad de usuarios que todavía no se habían acercado que son los que estamos esperando o hemos esperado que en este mes de diciembre se acerquen a culminar su trámite de matriculación el cual involucra realizar una revisión técnica vehicular para que puedan regularizar el estado de sus vehículos ¿pueden acudir entonces a la agencia del sur también la que queda en la vía daule o solo ese lugar? no, en Guayaquil tenemos tres centros de revisión técnica vehicular el norte que es en el que estamos en este momento el sur como dijiste tú en la avenida 25 de julio y en el kilómetro 9 y medio vía daule detrás del paseo comercial los principales requisitos para que los ciudadanos estén atentos en sus casas y que por cualquier motivo no pudieron hacer la revisión durante todo el año ¿qué deben traer para que estén preparados y no tengan algún contratiempo? básicamente separar en la página web de ATM el turno de atención para que lleguen directamente a ser atendidos a la hora y día que ellos hayan elegido bueno ahora nos queda solamente el día de hoy y el día de mañana que es el último día de atención la matrícula original el cintor botiquín triángulo de seguridad y presentarse para que entreguen el vehículo para que posteriormente sea sujeto a la revisión en las líneas de inspección estamos hablando que eso no toma mucho tiempo dejan el vehículo aquí estacionado hay personal que se acerca le dan unos documentos tienen una sala de espera con aire acondicionado y en qué tiempo ya tienen otra vez su vehículo ya con el documento listo 35 minutos 40 minutos máximo podría ser el tiempo que el usuario pase en la espera siempre y cuando llegue como te menciono habiendo separado su turno de atención mañana si es que recién llega aquí al centro de revisión a pedir información saber valores a pagar el tiempo va a ser considerablemente más alto porque va a tener que esperar como te digo en la línea de atención después en la línea del banco para poder pagar después nuevamente regresar a pierre el turno entonces ahí se extiende un poco más el tiempo que podría pasar el usuario recordemos la atención de mañana último día de 2019 ¿hasta qué hora? 7 de la mañana 3 de la tarde en los 3 centros de revisión el día de mañana sábado y hoy viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche Listo muchas gracias al señor director de aquí de revisión vehicular y como ven continúan llegando los vehículos el último día mañana sábado de 7 de la mañana a 15 horas pueden traer sus vehículos sus automóviles motocicletas también y es lo que ocurre acá en el norte de la ciudad en ese momento están también consultando más datos personas que llegan aún con documentos que les faltan aquí hay una agencia bancaria para quienes tengan que cancelar algún valor lo pueden hacer el día de hoy y de esa manera también tratar de verificar aquí si tienen todos los documentos requisitos y puedan continuar con el trámite obviamente con la cancelación de 50 dólares por la multa correspondiente a los 2019 buenos días ¿cómo le va? buenos días bueno hoy trae su carro con 50 dólares de multa que ha cancelado yo vine a hacer la transferencia de dominio ¿qué tal ve la atención aquí? bien es rápida menos de 15 minutos es rápida muchos están recibiendo sus carros ya para matricularlos en última hora sí yo ya lo tenía matriculado bueno ya se va con su turno nosotros vamos a estar ya mismo conversando con otros conductores que se están acercando a esta hora de la mañana porque la atención se está realizando con normalidad y no hay columnas como observan todo está transcurriendo con tranquilidad en este sector del norte de Guayaquil compañeros buenos días muchísimas gracias Charlie así que últimos días de matriculación y te invito a ti Miguel Charlie y todos ustedes compañeros y a ti también bombón porque nos vamos a una pausa no tenemos tiempo ya se viene sorpresa sorpresa de fin de año ya venimos con más ya viene el 2020 con energía con energía año nuevo vida nueva con salud y con prosperidad entre pitos y matracas entre música y sonrisa el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más las mujeres y los hombres un besito nos daremos entre todos cantaremos llenos de felicidad vamos todos a la nueva año nuevo vida nueva más alegre que los días serán año nuevo vida nueva con salud y con prosperidad entre pitos y matracos y nos vamos y nos vamos de whisky y nos vamos kiss 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 enciéndete las musas las musas las musas las musas las musas vélo y se encendió la fiesta agarre, agarre, agarre a la comadre y todo el mundo saltando eh, 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 eh trago no quiero tomar trago no quiero tomar coca cola no quiero coca cola no quiero whiskycito quiero yo whiskycito quiero yo trago no quiero tomar trago no quiero tomar coca cola no quiero coca cola no quiero whiskycito quiero yo whiskycito quiero yo papachola no quiero papachola no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Un juicito quiero yo, un juicito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Un juicito quiero yo, un juicito quiero yo ¡Saltando chullapada! ¡Dale compadre! ¡Y nos vamos de relajo! Mueve la sancidad, mueve la cadera Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Motecito quiero yo, motecito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Quisquisito quiero yo, quisquisito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Un cuicito quiero yo, un cuicito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Un cuicito quiero yo, un cuicito quiero yo ¡Gol! 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 Y acá se ve mejor Y acá se ve Síganos más Síganos más Esa media en izquierda está muy larga A ver Ya, sigamos informando Ya, ya no te pongas Está celosa Está celosa No puede ser, por favor Bueno, vamos a seguir informando Diciembre seguro Es el plan operativo Que surgió por parte de la policía nacional Con la finalidad de proporcionar Seguridad a la ciudadanía Producto de esta tarea se ha logrado El decomiso de droga, el retiro de material Filotécnico y hasta la detención De personas en delito flagrante Y señor, hay una nota para que ustedes puedan ver Adelante Son más de 21 operativos Los que se llevan a cabo Hasta la presente fecha Tarea que ha permitido a la policía nacional Cubrir algunos frentes Y que puedan significar peligro Para la ciudadanía Es así Como en una de esas ejecuciones Se logró el decomiso de sustancia Sujeta a fiscalización Hemos aprendido Hemos aprendido 70 kilos de marihuana 20 gramos de cocaína Y un arma de fuego tipo revólver Mientras los uniformados participaban De los respectivos operativos de rutina También lograron evitar el cometimiento De otras acciones Tras descubrir a varias personas En delito flagrante Hayan sido detenidos cinco ciudadanos Portando cuatro armas de fuego Y una réplica o similitud A arma de fuego Esto es un juguete de plástico Posiblemente Iban a cometer algún acto ilícito Ya sea sicariato O algún robo O asalto en estos sectores Que son considerados Como violentos y delictivos Las tareas no solo se quedaron allí Fueron en busca de controlar Y preservar más todavía La tranquilidad ciudadana Así fue como lograron El decomiso de material pirotécnico Y se han aprendido E incautado Alrededor de 35 mil camaretas Específicamente Existen seis personas Detenidas Por almacenamiento ilegal De material exclusivo Tipo pirotécnico De acuerdo con los uniformados Estas acciones Se extenderán Hasta el próximo 31 de diciembre Informó José Morales Bueno y en la provincia de Los Ríos Las instituciones están articuladas Para el operativo de fin de año Claro que sí Los controles a conductores En terminales y carreteras Serán exhaustivos Al igual que los realizados Por la policía Contra la delincuencia Veamos a continuación Jueves 26 de diciembre de 2019 Y el antiguo peaje de Chongón Llegó a su fin Se permitió el paso De los vehículos Sin el cobro De los 25 centavos De dólar Y se inició El desmontaje De las casetas Y con una retroexcavadora Retiraron cada uno De los muros de concreto Mientras eso ocurría en este sitio La nueva estación de peaje Hacían las últimas pruebas técnicas De seguridad De señalética Y videovigilancia Con el ECU 911 Una cámara PTZ Una cámara PTZ Que va a estar instalada acá En uno de los postes Y dos cámaras más Que son lectoras de placa Que esas van a estar instaladas Dentro de las instalaciones En este caso De concesionarios En total son 10 carriles Ya habilitados Y 16 cabinas Seguidamente equipadas En este nuevo peaje Chongón Aquí les consultamos A los conductores En la transportación Pesada, extrapesada Y liviana Sobre los valores Que deben cancelar Desde este 27 de diciembre Y estas fueron Sus respuestas Mientras mantenga Las carreteras Como deben de estar Todo se acepta Son 4 dólares más Ida y regreso 4 dólares Para un sector Y serían 8 Para la costa Totalmente Esto se acoplará Supongo yo Que demorará 3 meses Veamos que pasa En la temporada invernal El prefecto de Santa Elena Manifestó que ellos No participaron Del acuerdo público-privado Pero sí hacen Algunas recomendaciones Para evitar accidentes De tránsito En puntos considerados Como peligrosos Puntos ciegos En algunos sectores Que también deben ser nivelados Eso le brindará Definitivamente A los hermanos ecuatorianos Que tengamos una vía De primer orden Con señalización Y principalmente La seguridad Que buscamos Para todas nuestras familias Pero esa no es La única estación De peaje Que está dentro De la concesión El próximo año Dos más Estarán listas La número dos Será en el sector De playas Esperemos que hasta El mes de julio Aproximadamente Del siguiente año Ya inicie Y la tercera Y la última Es ya hacia El lado de Buenos Aires Como que ya nos vamos Hacia Santa Elena Una rehabilitación Integral De toda la vía Más la construcción Del paso lateral De Santa Elena El próximo 31 de diciembre Y 1 de enero Los usuarios De esa carretera Estarán exentos Del pago Para evitar Conjecionamientos A lo largo De esa importante Vía de la provincia De Guayas Informó Charlie Pisa Bueno Ay, ay, ay Aguacerito Esa no va con esta Vamos a darle paso A la bombón No va con esta Esa canción Ay, ay, ay Aguacerito Ay, ay Ay, la viuda Ahí está ¡Eh, je, je, je! ¡Ay, la viuda! 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 Te parecen las musas, ¿eh? O sea, no es la viuda llorona Si no la viuda feliz ¡Ay, la viuda alegre! ¡Ay, la viuda alegre! Ve cómo baila, ¿ves? Hay otra contratación para las musas, ya Vele los guanetes Habla conmigo también Que yo quiero representar Con ritmo y sabor, ¿ah? La viuda Se le salen los guanetes ahí ¡Eso! ¡Se prendió la bulla! ¡Claro! ¡Se prendió el desorden! Estamos aquí en la calle El 6 de Marzo La calle de la Alegría Donde ahora se encendió la bulla ¡Que viva! El nuevo año Estamos con el combo Rubén y el combo Bueno, muchas gracias Bueno, vamos a empezar con la fuerza Este que lo conecta Roberto y su combo El nuevo año Presente aquí en la Reacción y Sirema Dándole lo mejor Todo este año ¡Eso! Quería año nuevo para todos Roberto y su combo ¡Vaya! ¡Más movido! ¡Más movido! ¡Más movido! Música más movida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos con que bailen! ¡Vamos! huya cuerpo cobarde, no huya cuerpo cobarde, mira, se muere un marido y queda un montón, se me va a morir, me lo van a quemar a mi marido, camina y prende el fogón, se nos va, se nos va, se nos va el año, se nos va el año, pero aquí estamos trayéndole sabor a la 6 de marzo, en la ruta de los años viejos, en la ruta de los monigotes, reportando para que ustedes sepan que estamos en vivo, porque en vivo no hay nada igual y la bombón sigue como siempre, ven aquí, Yulisa, venga aquí una bailadita, una bailadita, a ver, vamos a ver, no baila, no baila, este es el marido de la bombón, aquí está mi marido, me lo van a quemar hoy día, venga más acá, venga más acá mijo, me lo van a quemar, él a las 12 de la noche se va a ocultar, se va a esconder, así que prepárame la gasolina, prepárame el querosín, que lo quemamos a este viejo maldito, por todo lo que me hizo, que es lo que me va a hacer este año, si es que queda vivo, ya no puedo, ya no puede, pobrecito, él reconoce su historia, ya no puede, ya no puede, un pasito, un pasito, a ver, para que vean que todavía hay baile en movimiento, vean una bailada, una bailada ahí, eso, vaya ahí, tócale las palmas, vamos, eso, vaya, baila, ponla el sabor. Y todos los días, hasta el 31 de diciembre, estarán aquí a lo largo de la calle 6 de marzo, estarán a lo largo de la calle 6 de marzo, con todo el repertorio que han hecho los artesanos que se dedican a la elaboración de los monigotes, todos los años, ahí vemos año viejos chiquitos, año viejos grandes, bonitos, feos, aquí estamos, este es uno de los año viejos que ha tenido más éxito, ¿no? Voy a pegarme una descansadita, a ver, ven acá viejo, ven, ven a mí viejo, ven, ven a mí viejo, venga, venga, siéntate acá, venga, no importa, yo no tengo nada con el dueño, yo quiero con la gente, claro, con la bombón, cuénteme, ¿qué espera usted este año que viene? Bueno, esperamos que sea un año mejor para todos, digamos, estamos con un año bastante malo, ojalá que sea uno de los mejores años para todos, para todos, sí. ¿Para todos? Claro, para todos. Mándale un saludo a su familia. Le mando un saludo a mi familia, especialmente estoy dolido porque tuve una calamidad doméstica, pero ahí estamos tratando de sobreponernos. De sobrellevarnos. ¿Y estamos vivos? Estamos vivos. ¿No tiene miedo a que lo quemen este año? No, a mis hijos, a mi esposa. ¿A usted, a usted? ¿No tiene miedo a que lo quemen este año 31? No, no tengo miedo, no tengo miedo porque ya he vivido bastante. ¿Ya, ya, ya? ¿Usted es un inmortal? Así es, señorita. ¿Pasó algunos años y lo han quemado? Algunos años y sigo vivo todavía aquí sin quemarme. ¿Sigue? A ver ya, otro, venga, 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 venga. Vamos. Venga para acá, que tiene miedo que lo vayan a quemar. A ver, acá. Otro candidato que lo van a quemar el 31. ¿Tiene miedo de que lo quemen el 31? Ya me quemaron todos los años. ¿Todos los años lo queman las mujeres? Todos los años también. ¿La quemona? La quemona. ¿Tiene mujer viva todavía? Sí, gracias a Dios, mi hijo. Mándale un saludo a su mujer. Pero un dedicatorio con cariño. No, mis hijos, tengo en España. ¿No te has preguntado dónde están tus hijos? Le mando un saludo a tu mujer. A ver, saluda a mi señora esposa y todo calidad para que falte un feliz año con todos sus hijos. A ver, ah, tiene la goma. Haciendo ahí. Son manos trabajadoras. Manos trabajadoras. Manos engomadas, el hombre engomado. Nada más. Eso. Haciendo muñeco. En esta temporada ustedes hacen el billetito. A través de cuánto se hacen ustedes por aquí. Según también, está ahí de hasta 1.200. A ver, dígame una cifra. ¿Cuánto se hace usted en la temporada de Año Nuevo? 500 dólares. 500 dólares. Ya con 500 para la olla. Ya, pues entonces ya con un pavo, una gallina, aunque sea. Ahí descansa hasta carnaval. No, sigo, don Juan. Sigo trabajando. ¿En qué fecha viene después aquí? Y aquí ya viene trabajando uno en la pintura. Ah, se dedican a otras cosas. Qué bien, qué bien. Bueno, gracias. Felicitaciones, felicidades a toda la gente. A ver, se me fue el audio a nuestra querida bombón. Esperemos que se restablezca el contacto o tenemos un problema de audio ahí. Sí. Tenemos un problema de audio. Definitivamente. Nos permitimos hacer una sugerencia. Que la calle 6 de marzo se la cierre por completo el tránsito vehicular. No solamente a los buses. ¿Por qué? Porque los carros pequeños también interrumpen que la gente pueda pasear y comprar los buses. Un personal a poco. Eso es mejor a pie. Es mejor a pie, exactamente. A pie, tranquilito. José Luis, ¿no dice lo que dijo? Resbaladera. Resbaladera. ¿Y qué, pues? La resbaladera. ¿No ha probado? ¿Eh? ¿No ha probado? ¿Qué no ha probado? La chicha, pues. ¿La qué? ¿La qué dice? Bueno. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, eh? No nos va a meter en problemas más en lo que estoy. Uy, ¿qué te pasa? Le dijo, ¿no ha probado? No ha probado la resbaladera. ¿Y la qué? ¿Y cuál? Ah, ya no digo nada. ¡La chicha! ¿Y yo qué le dije? Oiga, ¿y yo le dije? ¿Sabe qué? ¿Qué pasó? Terminemos con esta discusión. ¿Y qué chicha? Vámonos de chicha, aunque no está muy cerca la palabra, a las musas. ¡Eso! ¡Las musas! ¡Vámonos a las musas! ¡Vamos, que se quede bailando, José Luis! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¿Para dónde? ¿Para qué o para acá? No sé, vámonos para acá. ¡Vámonos las musas ahora! ¡Y para sol y allá, no! ¡Y para sol y allá, no! ¡Vámonos! ¡Las musas! Para que lo goce, Sanabí, el oro, los tíos, el huella, esmeraldas y la península de San Serena, con alta demencia. ¡Venga el Ecuador! Me grito, ven, prende la vela, me grito, ven, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella, que va a empezar la cumbia en Marbella. Prende la vela, que la cumbiamba pide candela, prende la vela, que la cumbiamba pide candela. Prende la vela, me grito, ven, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella, que va a empezar la cumbia en Marbella. Prende la vela, que la cumbiamba pide candela, prende la vela, que la cumbiamba pide candela. ¡No te quedes sentado! ¡Baila, baila! Sigue, 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 sigue bailando, ¿qué eslo ahí? ¡En sí! ¿Eh? ¡La cumbia! ¡Ya está! ¡En sí, ya está! De tu casita a la mía, es mucho lo que hay que andar, de tu casita a la mía, es mucho lo que hay que andar, pero por una cosita de cualquiera va, de madrugá, cualquiera va, cualquiera va, de madrugá. Él era medio feliz, pero medio gran, él era medio feliz, pero medio gran, pero si va a la mía, cualquiera va, de madrugá, cualquiera va, cualquiera va, de madrugá. De la cocina a la mía, es mucho lo que hay que andar, de la cocina a la mía, es mucho lo que hay que andar, pero por una cosita de cualquiera va, de madrugá. De la cocina a la mía, es mucho lo que hay que andar, pero por una cosita de cualquiera va, de madrugá, cualquiera va, cualquiera va, de madrugá. De la cocina a la mía, es mucho lo que hay que andar, de madrugá. De la cocina a la mía, es mucho lo que hay que andar, de madrugá, cualquiera va, de madrugá, cualquiera va, de madrugá. ¡Gracias! 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 Guacias! Guacias! ¡Gracias! ¡Gracias! Que después me ponen en el bloque! Guacias! ¡Va eso! ¡Que pase! ¡No la veo! ¡Me ven! ¡Me ven! ¡Estoy aquí con el equipo de trabajo! ¡Eso! ¡Vamos a declarar en la guerra a los mosquitos! ¿Eso? Acá como Rambo. Aquí está la ramba. Aquí está la ramba. Estos guerreros que están aquí, le están declarando de la guerra a los mosquitos. Los mosquitos se están muriendo y la bombón también. ¡Ese es reto! ¡Es en serio! Los grupos, los grupos. Eso no lo había visto. ¡Es nuevo, es nuevo, es nuevo! Estamos de regreso y una de las cosas que tenemos que recomendarles, como siempre, es el uso responsable de la pirotecnia. Responsable, adecuado y de respeto para los demás. No a todo el mundo le gusta la pirotecnia y además no ponga en riesgo a su familia. Ni usted tampoco se ponga en riesgo. Oiga, y otra cosa también que no es menos importante es las mascotas, ¿no? Sí, las mascotas sufren mucho. Sufren bastante. Imagínate, tú tienes una hipersensibilidad auditiva que los asusta, los pone con estrés y algunos hasta tienen algunos problemas que hay que llamarlos inmediatamente a los 9-11, también para atención a las mascotas. Los padres, por favor, atrás de los niños, definitivamente. Y entonces ya saben, no sea como tiro fijo, que dispara nomás. ¡Epa! ¡Epa! Sea responsable con el uso de la pirotecnia. Vamos con Jorge Salazar, ¿le parece? ¿Está listo desde el peaje de la vía a la costa? Porque él quiere ya viajar, de una vez. No, queremos saber también si ya están cobrando el dólar, ¿no? ¿Un dólarito ya? ¿Un dólarito ya? ¿25 de nativo antes, no? Sí, 25 centavos. ¿Ahora es dólar? A ver, adelante con Jorge Salazar a ver qué nos tiene de novedades. ¿Qué tal y buenos días, estimados compañeros, amables televidentes? Gracias por sintonizarnos. Así es, estoy ubicado en la vía a la costa, cerca del nuevo peaje Chongón. Ya no tiene que pagar 25 centavos, sino un dolarito. Ese es el precio de este nuevo peaje para dirigirse a Villamil Playas y la provincia de Santa Elena. En este sitio, la Comisión de Tránsito del Ecuador ha desplegado un importante operativo en el cual observamos un pequeño sketch que están realizando acá personal de la Dirección de Educación Vial. Vemos a una persona con muletas, vemos a otra señorita con bebé en brazos también que simula haber sufrido un accidente de tránsito y los típicos bohemios a bordo de un vehículo y también una caja, un féretro. Y todo esto lo hacen con la intención de crear conciencia en los conductores a propósito... Vea, acá está la muerte, vea. ¿Se lo quiere llevar al camarógrafo? No se lo lleve. Se va, Martín. Vamos a conversar con la oficial Cornejo para que nos cuente respecto a este pequeño sketch. Buenos días. ¿Qué buscan a través de esta actividad que llama la atención de los conductores? Bueno, lo importante para nosotros como la CTE institución hemos llegado a este último recurso, un recurso un poquito fuerte pero que de todas maneras es la idea de que llegar a la ciudadanía, concientizarla, de manera que se limiten a conducir sin los efectos del alcohol y asimismo a baja velocidad, respetando los límites de velocidad. Muchísimas gracias. Conversamos con el director ejecutivo de la CTE, Eduardo Ayala. Buenos días, estimado director. ¿Cuál es el objetivo que se ha planteado la CTE durante este largo feriado? Sí, nos hemos puesto una meta muy alta justamente para el feriado del 24 de diciembre. Ya desplegamos este operativo, pero todavía no había sido lanzado la prensa. Tuvimos la excelente noticia de cero fallecidos en esta vía la semana pasada. Tenemos alrededor de 120 uniformados desplegados en toda la carretera. 30 uniformados adicionales que tienen que ver específicamente con control de carreteras especializados. Asimismo, puntos de control en este peaje de alcoholímetros de forma aleatoria, pero estamos realizándolo. Y 24 horas al día la CTE va a estar presente en el peaje y a través de patrullas motorizadas. Estimado director, varios conductores nos han informado que la CTE ha colocado los radares que hace años utilizaba, que son unas varitas y están ocultos en matorrales. ¿Esto es permitido? ¿No tienen que ser los fotorradares que son visibles con la señalización del rango de velocidad permitido? Nosotros tenemos también radares móviles, que es a lo que usted se refiere, y eso se encuentra plenamente permitido por la ley. Así es, tenemos alrededor de cuatro radares móviles, esto con el afán de disuadir el exceso de velocidad, ya que muchas veces el conductor sabe dónde están ubicados, frena y acelera. Entonces, esta es una medida para que el conductor tenga la precaución durante todos los kilómetros que dure su viaje. Listo. Respecto al peaje, ¿ya no cuesta 25? ¿Cuál es el precio actual? Sí, eso es la concesionaria nueva que tiene a cargo el tema del cobro del peaje en la carretera. Ahora es un dólar para vehículos livianos. Este cobro es importante que la ciudadanía conozca, va a realizárselo hasta el 30 de este mes. El 31 y el primero no se va a cobrar. Esto porque hemos conversado con ellos con el afán de que exista un flujo seguido de vehículos, las plumas van a estar abiertas y el día 2 se va a volver a cobrar. Listo, este modo, director. Muchísimas gracias y feliz año. Gracias. Es entonces el importante trabajo desplegado por parte de la CETE. Acá observamos vehículos siniestrados, bastante afectados por accidentes de tránsito. Y acá, claro, acá está personal de la unidad de rescates de la UREN, quienes participan luego de los siniestros en las vías. Esperamos que con este importante trabajo bien estructurado, los resultados sean cero siniestros en las vías y poder disfrutar libres de desgracias. Disfrutar, sí, despedir este año de la mejor manera con la familia en lugares atractivos como en Santa Elena y Villamil Playas y comenzar el nuevo año completos junto a nuestros seres queridos y con bienestar, con salud. Es entonces el informe desde acá, diagonal al nuevo peaje, en el cual ya no, por favor, deben de pagar 25 centavos, no van a estar peleando con el controlador. Cuesta un dólar y después de nueve meses existirán dos peajes más, uno en el sector de Buenos Aires, en Santa Elena, y otro con dirección hacia Villamil Playas. Estimados compañeros y amables televidentes, yo me despido, primero deseándole un feliz cumpleaños a mi amigo y camarógrafo Martín Asensio, quien ya cumplió 58 años, me dice, ¿no? 68 años y está bien parado en la cámara. Y así mismo deseándoles un feliz año, que Dios los bendiga y los prosperen todas las cosas y que tengan salud. Es mi cordial y mi más sincero deseo. ¿Qué dices? Que no beban, ¿no? Y si beben que lo llamen, así es, ¿no? Yo me despido, un fuerte abrazo, bendiciones. Bendiciones, Jorge, para ti, ahí está también nuestro compañero que está de cumpleaños. Martín Asensio. Y tomar las precauciones del caso también. ¿Cuánto cumpleaños Martín? ¿El 24? El 25, creo. ¿El 25? Oiga, 26. Ahí ya cumpleaños. Mandarle saludos rapidísimo a Fabricio Quimis, 45 años, cumple así con un abrazo enorme para el viernes. Ese año viejo porque está ahorita. No, oiga, ya se vienen las musas. Ah, ya vienen las musas. Se vienen las musas, la gente está en las pibesas. A pegar al público. Espérenme, ¿qué le pasa? Este es un problema, para un querido amigo, Cristian Ramón Paz. Anoche lo asaltaron en un bus, como unos días hace, en un bus ahí por la Narcisa de Jesús, se le llevaron todos sus documentos. A ver si los dejan por aquí en el canal, los dejan en algún sitio donde Cristian Ramón Paz pueda recuperar. Bus de la 154, anoche lo asaltan a Cristian Ramón Paz, que es un querido amigo, y se le llevan todo. Por lo menos crena. Aparte de sus pertenencias, lógicamente, los documentos están todos. ¿Cómo se le llevaron a todos los pasados? Por lo menos que los documentos se los devuelvan. Por lo menos los documentos aquí, por favor, en el canal, a mi nombre, yo se los entregaría. Bueno, ya viene la musa. Ya viene, ya viene, ya viene la musa. La musa, la musa. Y se han subido, se han subido el show. La musa, la musa. La musa, la musa. La musa. La musa. Siendo una pena, voy sin tu querer Ando por el mundo, buscando un amor Amorcito mío, boquita de miel Tus lindos cositos, tus negros y banchitos Tú eres la alegría de mi corazón Ay, como quisiera que estés junto a mí Tomando una copa, quiero enborrachar De todas mis penas, me llevo el viento Tomando un traguillo, quiero yo cantar Si llamo mi piel, ¿qué puedo yo hacer? Y viene el conejito ¡Las mozas! Ay, mi conejito era tan vanido Ay, caramba, ay, mi conejito era tan vanido Ay, caramba, subiendo a la cama no quiso bajar Ay, caramba, subiendo a la cama no quiso bajar Ay, caramba, a la medianoche llegó sin calzón Ay, caramba, a la medianoche llegó sin calzón Ay, caramba, subiendo a la cama no quiso bajar ¡Ay, caramba! A mi me decía se va Guayaquil Ay caramba, a mí me decía se va Guayaquil Ay caramba, robando la novia de mi coronel Ay caramba, robando la novia de mi coronel Ay caramba Ay en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Ay en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Ay en la mi casa sembré maíz, más atrásito papayú Muchas gallinas poniendo el canto, para el castorio que vaya bien Para el pedido de la novia, lindas palabras se ve a prender Con tu experiencia todo se va, para que baile sin descansar Aunque se ponga un mío, será que mi casita lo alegrará Aunque se ponga un mío, será que mi casita lo alegrará Linda vida de enamorado, dando gusto a mi corazón El camote bien abrazado, en la noche de mi ilusión En mi carrito se debe llevar, apretadito se debe querer En mi curisca ya debe pasar, y muy feliz se debe ser ¡Qué camote que tengo yo, ayayayayayay! Escamote que tengo yo, ay, 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 ay No me importa salir casada, aunque todos digan que no Escamote bien preparado, que engordelo como yo Que rico risquere de querer, que hay cintura nos pasará Que linda parra que hemos de hacer, hasta el chucha que hemos de asuntar En mi escritorio me sentía a escribir, en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentía a escribir, en mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran dolor Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con todo ¿Estamos o no estamos? ¡Bien! No puede ser, vaya que parodia, vaya que... Vamos, vamos ¿En qué segmento crees que está hoy? No sé qué... No sé qué saca de aquí el tío, pero sí aprecian en esta canción Vamos, comienza con la información ¿Cuándo estás? 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 Navidad Y bien, lo que podemos decir en estos momentos es que Bueno, entenderán, entenderán Bien, eso es lo que pasó por acá, se nos dañó Por acá tenemos lo que era el piso de la vivienda de Doña Rosa Cuidado, José Estamos bien, estamos bien, no, no pasa nada Ahora, 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 ahora Que se va a alistar para las coberturas de ese día ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy, Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ah! Año Nuevo, Vida Nueva, más alegre los días serán, Año Nuevo, Vida Nueva, vive 2020, bombón, bombón, bombón. Año Nuevo, marido nuevo. Felicidades a todos, gracias por la compañía, por esa fidelidad, por ese amor, esa entrega y ese despertar temprano con nosotros, a la noticia, eso merece un premio. Gracias a todo el público de RTS, con amor y cariño, especialmente para aquella gente que está atravesando problemas fuertes, aquí estamos, mandándole un abrazo de hermandad para que se levanten y aprendan a vivir la vida. Ya terminó, ya, ok. Ok, ahora sí, habló la bombón. A ver, señora Lévalo, ¿qué tiene que decir? A ver, ¿qué tiene que decir? Gracias. No me va a ser gracias, no. Gracias. Gracias. Amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos este año, esperamos que el 2020 sea de mucha bendición para todas sus familias y la unión que prime siempre. Muy bien, de ahí me va a dejar hablar. Ahí está, ¿no? Felicitaciones, felicidades, prosperidad para todos, estamos muy contentos, muy felices de poder estar otro año más acá en RTS y que sean muchos años más y que toda la gente pase bien, que disfrute y como decía en el estudio, que todo sea unión en compañía de la familia, que reciben el año de buena manera, de buena forma, siempre con la bendición de Papito Dues. Por supuesto que sí, el Todopoderoso es quien nos bendice, quien nos guía y ustedes son los televidentes que gracias a ustedes estamos aquí, estamos al aire, permanentemente informándolos y la preferencia, ese cariño que nos dan, que es invalorable, indudablemente, se mantenga para el 2020. Déjenme ver por acá los compañeros, perdón, sí, exactamente, acá voy acá con don Jorge Salazar, mi querido Jorjito. Bueno, de todo corazón que Dios les conceda paz, salud y mucha fuerza y contarles que aquí nos vamos a festejar, bombón, con camareta, tumbacasa y todo. Pero y al otro, y los que tienen su suegra también. Tumba suegra también tiene. Un excelente año para todos ustedes, feliz 2020. Feliz de poder compartir aquí con nuestra casa televisiva de RTS, feliz. Bueno, para acá, gorda. Que ahí en Camerín no habla hasta por los pocos. Que es muy contento de trabajar con el equipo de noticias y que Dios los bendiga a todos. Es la mejor familia de RTS. Ahí está, la mejor familia por aquí, ¿qué más, qué más? ¿Acá está el cumpleaños? El cumpleaños. La vida continúa, la vida continúa, felicidad. Bravo, 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 bravo. Ok, productor, usted me dice, ¿qué hacemos? ¿Quemamos el viejo o qué? Te estoy escuchando. ¿A la vieja o a la vieja? ¿A la vieja qué vemos? ¿Quemamos a la vieja? Échale a la vieja. Ponle una camareta a la vieja. Cuidate que bocas de vieja nomás. Acuente a esa vieja. Acuente a esa vieja, déjame ir para adentro, porque no se equivocan conmigo. Échale, échale. Que llores, Jorge, que es el llorón. ¿Y tú me queme ahí primero? Ven, ven. Lo tiene llorando, a Jorge. Lo deja viudo, lo deja viudo. Una foto aquí. No, 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 no. Me da miedo que se conjuna y me queme ahí. Recién llegó al canal y ya me queman. Yo no sé por qué no me quieren. Queridos compañeros, por un año cóspero, lleno de dicha y felicidad para todos ustedes quienes están aquí con nosotros. No, me queman, ¿verdad? Saludito. 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 Saludito, saludito. Saludito, saludito. Saludito, saludito, saludito. Y todos estamos con ustedes y gracias por la amabilidad que nos han brindado. Aquí están nuestros productores también. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a la vieja? ¡Feliz año! Oye, que queme otro viejo cuyo me empuja. ¡Quémala, quémala! ¡Ábrete! No se equivocan de bombón. Oye, cuyo se equivocan. ¡Quema la bombón! ¡Quema la bombón! ¡Échale! ¡Ahora sí! ¡Se quemó la bombón! ¡Se quemó la bombón! ¡Chao, bombón! ¡Chao, hermana! ¡Se fue la bombón! ¡Recién llegó la bombón y la están quemando! ¡No se merecen! ¡Espero que tengan las claves para todos ustedes! ¡Felicitaciones! ¡Chiquilín! ¡Nóximo año seguimos aquí! ¡Año nuevo! ¡Vida nueva! ¡Más alegre los días serán! ¡Año nuevo! ¡Vida nueva! ¡Con salud y con prosperidad! Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar! ¡Año nuevo! ¡Vida nueva! ¡Más alegre los días serán! ¡Año nuevo! ¡Vida nueva! ¡Con salud y con prosperidad! Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito...